La crisis de la civilización Bienvenidas, bienvenidos una vez más a 2020, crisis de la civilización. Hoy día contamos con la presencia de una querida compañera, amiga, destacada, feminista comunitaria, mujer aymara, Julieta Paredes. Hola Julieta, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal Nachito? ¿Qué tal Ignacio? Seguimos en la lucha pues hermano, así nomás podemos estar, no hay otra manera que nos haya tocado vivir, pero también es algo que nos da fuerza, nos da vida, ¿no? Es vital pensar otros mundos, pensar que podemos vivir de otra manera, que la vida que hemos heredado, pues no está, no está bien, ¿no? Y queremos construir una otra sociedad. Los zapatistas, las zapatistas hablan de un mundo en el cual quepan muchos mundos, ¿no? Y esa es la inspiración de los años 90, los años ya, el otro milenio, el 2000, creo que vamos reconociendo que es un solo mundo el que tenemos. Y este mundo hay que arreglarlo, este planeta Tierra hay que arreglarlo entre todas y entre todos. Y creo que desde esa memoria también de luchas, hablaba de nuestras hermanas y hermanos zapatistas, y desde las luchas ancestrales pues vamos a ir encontrando los caminos, y el camino que yo por lo menos he encontrado, que me da mucha satisfacción, pero no deja de tener problemas, ¿no? Pero es un espacio en el cual volvemos y volvemos a rehacer la vida, estimado Ignacio. Eso, claro que sí. Bueno, en ese camino, ¿cierto? Tú, además de estar ahí siempre poniendo el cuerpo en las luchas, te has desarrollado como educadora popular, como intelectual, orgánica del movimiento, en particular el feminismo comunitario. Has escrito cuatro libros, acaba de salir el más reciente, ¿verdad? Para descolonizar el feminismo, que ya esperábamos. Sí, la última huevita. Es la última huevita, excelente. Es la última huevita, sí, la última huevita, hermano, para descolonizar el feminismo, que es un poco el estudio del entronque patriarcal. Este concepto que lo he creado a partir de la realidad boliviana. Fíjate, fíjate, este concepto del entronque patriarcal tiene más o menos un nacimiento por los años 90, en realidad a los 80, en realidad a los 80, porque es cuando el MIR boliviano, que no es el MIR chileno, el MIR boliviano es un... son una sarta de socialdemócratas que traicionaron las revoluciones y las utopías de lucha que de nuestros pueblos, ¿no? Ese MIR que regresa de Europa, exiliados de Europa, la plana mayor del MIR regresa de Europa, y trae esa teoría del entronque histórico, ¿no? Claro, un entronque histórico, digamos así, que ellos hablaban de los nacionalismos burgueses, de las burguesías nacionales latinoamericanas, con el marxismo, ¿no? Eso era lo que hablaban en su teoría del entronque en los años 80, los MIRistas, ¿no? Y un fracaso total, ¿no? Porque ¿qué vas a juntar los burgueses con los proletarios, no? Juan Juan Reyes, lo que traían en su mochila o en su maleta de última generación, estos yupios, lo que traían era el neoliberalismo, y ese MIR boliviano, lo que se hace es cómplice de todo lo que eran, de lo que han sido las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, ese concepto del entronque, cuando yo estaba en la universidad, hermano, pues me sonaba y me sonaba mal, ¿no? Pero cuando, entonces, ya en el análisis de lo que es el sistema patriarcal, ¿no? Porque eso es lo que hace el feminismo comunitario, lo que hacemos es reconceptualizar, afinar los conceptos del feminismo, del patriarcado en concreto, y recrearlo, reconceptualizarlo, y con esa claridad que nos toca tener ahora, ¿no? Porque ahora, si no eres claro, eres una persona embrollada, que lo que está haciendo es ocultar nuevas opresiones, nuevas relaciones de poder. Entonces, la claridad es muy importante en este tiempo, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos en hablar del patriarcado como un sistema contra el cual luchamos. Tú sabes que como luchadoras y luchadoras sociales, es importante hablar de cuál es el sistema contra el cual estás respondiendo, ¿no? Cómo conceptualizas el sistema opresor, ¿no? El marxismo, por ejemplo, lo conceptualiza como capitalismo, ¿no? Y en su último tiempo podemos hablar, lo conceptualiza como un capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces, ese es el sistema contra el cual se va a enfrentar el marxismo, que es fundamentalmente economicista, ¿no? Entonces, en ese análisis, el sistema contra el cual lucha es el capitalismo. En nuestros hermanos de pueblos originarios, el sistema contra el cual están luchando, el enemigo, digamos, contra el cual luchan, es el colonialismo, ¿no? Y entonces, se parapetan nuestros hermanos indianistas, por ejemplo, en lo que son las naciones originarias. Algunos inclusive lo plantean así, la vuelta del Tahuantinsuyo le corresponde a los Andes, ¿no? Y ese es el planteamiento, ¿no? Entonces, pueblo originario versus colonialismo, ¿no? En ese sentido, entonces, el feminismo comunitario caracteriza el sistema contra el cual luchamos como el patriarcado. Y entonces, el patriarcado para nosotras es un sistema que oprime a hombres, mujeres y personas intersexuales, es decir, oprime a la humanidad, pero también oprime a la madre y hermana naturaleza, no solo oprime a la humanidad, pero es un sistema construido históricamente sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Esa es la diferencia con las caracterizaciones que se hace del sistema contra el cual luchamos, del enemigo que dicen nuestros hermanos, hermanas, luchadoras y luchadores sociales, el enemigo principal, el sistema contra el cual luchan. Pues el feminismo comunitario ha caracterizado ese sistema contra el cual luchamos, que es el patriarcado. Entonces, estamos hablando de que es un sistema implantado además mundialmente en el todo el planeta y que no oprime solamente a la humanidad, oprime también a la madre y hermana naturaleza. Entonces, de ahí partiendo, ¿no? Es que hablar del entronque patriarcal, antes que se reconfigure este patriarcado hoy mundial, globalizado, el patriarcado contra el cual luchamos, nosotros hablamos de un tiempo, de un momento, en el cual había un patriarcado europeo, hasta el 1400, digamos, y un patriarcado ancestral en nuestros territorios. Pero no eran del mismo cuño y de la misma manera. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué llamamos? Y ahí seguramente algunos hermanos, fundamentalmente los hermanos, van a saltar, van a decir, pero hermana, lo que había en estos territorios no se llamaba patriarcado, era otra cosa. A ver, hermanos, sí, la definición de patriarcado, estamos diciendo que es un sistema de dominación de poderes, un sistema de dominio, de dominio, ¿ya? Que oprime a hombres, a mujeres, a personas intersexuales, y a la madre y hermana naturaleza. Si estamos diciendo que es un sistema de dominio y que se construye sobre los cuerpos de las mujeres, ese concepto nos sirve para analizar también lo que previamente teníamos en estos territorios, por ejemplo, el llamado, mal llamado, imperio incaico, ¿no? Pero el dominio del incanato es un dominio que se hace de hombre a hombre, de pueblo a pueblo. Los pueblos aymaras son dominados por un grupo de hermanos, de quechuas, los incas, hombres y mujeres quechuas. Claro. Que constituyen el grupo inca, ¿no? Y que tenían relaciones de poder con otros pueblos. Entonces, mismo los hermanos mapuches que nunca aceptaron el dominio de nadie, de ninguno, tampoco aceptaron el dominio de los incas. Entonces, eso es importante discutirlo, hablarlo. Y nosotros como aymaras estábamos bajo el dominio de los incas. Ahora, ese dominio y esa organización que había en estos territorios, mira México, de la misma manera, los aztecos tenían una relación. Exacto. El dominio con otros pueblos. Entonces, eso es lo que estoy planteando en este mi libro, ¿no? De que el patriarcado ancestral no era, por ejemplo, un dominador sobre la madre y hermana naturaleza. Por eso se llama patriarcado ancestral. Claro. ¿No? No tenía eso bien, ni había una propiedad privada de la madre y hermana naturaleza. ¿Ya? Pero el patriarcado, en su contemporaneidad, digamos, analizando en Europa, ahí sí había un dominio de la madre y hermana naturaleza y estaban en la construcción de lo que era la propiedad privada de la tierra, los feudos. en la época de los feudos, feudal, y además colonialmente a ir a colonizar otros territorios al servicio inclusive de una corona que estaba lejos de ese territorio. ¿No? Entonces, eso era Europa que sí estaba dominando tierra, territorio, madre y hermana naturaleza. En estos territorios no, pero en nuestros territorios sí había el dominio hacia otros hombres, hombres hacia otros hombres, mujeres hacia hombres, las mujeres incas dominaban a los hombres que no eran incas, a las otras mujeres también, ¿No? Y esas relaciones de pueblo a pueblo, relaciones ahí, estaban instaurados. Entonces, analizar eso nos hace bien, porque así reconocemos de dónde están viniendo y de cómo se están construyendo y cómo se está siendo cómplice de esa construcción de lo que hoy es ese panorama, digamos, a ti mundial del dominio patriarcal que es lo que nosotros consideramos que es el patriarcado colonial que al momento del entronque cuando mil cuatrocientos noventa y dos, mil quinientos en otros territorios llegan, se entroncan mutuamente. No es que forman parte de lo mismo, no es que no es que ha cambiado, digamos, no es que nos han anulado, pero ese patriarcado ancestral sirve, le sirve al patriarcado colonial para ejercer su dominio. de hecho, las élites indígenas de nuestros pueblos, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo, en Perú, en México, las élites se unen a los colonizadores en matrimonios arreglados, ¿no? Y forman que luego va a ser ese grupo de oligarcas, esa oligarquía latinoamericana que es también, que tiene también parte de nosotros. Claro, hay oligarquías netamente eurocéntricas, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Chile mismo, en Chile mismo, en Chile mismo, ¿cómo no? Pero, por ejemplo, tenemos una oligarquía que está mezclada ahí y que hay corresponsabilidades también, hermano. Claro. Ese estudio es el entronque patriarcal, pero a la vez también es un espacio para dar las esperanzas hoy al mundo. Es lo que el mundo también hoy necesita, ¿no? No nos vamos a quedar solo en analizar, no solo vamos a reivindicar también nuestra memoria. Con ese patriarcado ancestral, sí, pero era nuestro camino y ese camino ha sido cortado. Ese camino ha sido violentamente interrumpido. Ese camino ha sido colonizado, dominado. Entonces, nosotros estamos hablando de recuperar nuestra memoria con todo, con las mugres y con las flores. Con todo lo vamos a recuperar para construir ahora un espacio desde nuestros pueblos, desde las mujeres, también de nuestros pueblos, para construir un espacio en el cual la esperanza, la vida, el futuro puedan crecer tranquilos, acunados, amamantados, cuidados por hombres, por mujeres, por personas intersexuales de nuestros territorios, hermano. Muy interesante. Yo pienso que en verdad es un asunto muy importante. A veces las personas no entienden para qué vamos a reflexionar tan hacia atrás. No, yo creo que es fundamental justamente porque para entender no solo el presente, sino que vivimos un presente tan complejo que no podemos mirar bien el futuro. Y esa mirada hacia atrás que tú propones tan profunda como para mirar el patriarcado ancestral americano nos permite justamente la distancia para poder entender qué venimos heredando desde antes de ese entronque que le llamas tú. Me gustó harto el concepto. Muy bueno. Una pregunta al respecto. ¿Tú piensas que en ese entronque entre el patriarcado ancestral y el patriarcado colonial también se entronca el capitalismo como sistema económico? El patriarcado es históricamente construido sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pero en su caminar histórico algunas antropólogas feministas hablan de más de cinco mil años, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el patriarcado es el sistema que comprende al esclavismo, comprende al colonialismo, comprende, por lo tanto, después al capitalismo, a la conformación del capitalismo y comprende al neoliberalismo. Exacto, exacto. O sea, por eso es un sistema de sistemas. Exactamente. O sea, nosotras utilizamos las categorías marxistas para analizar el capitalismo, pero el capitalismo es, digamos, es un corto periodo. Claro. A partir de, o sea, de 1500 empieza a configurarse, ¿no? Y es el colonialismo, las venas abiertas de América Latina nos muestra, Galeano ya nos muestra, cómo los capitalismos europeos van a ser capitalismos y va a haber una revolución francesa y un iluminismo y la construcción de la modernidad gracias al trabajo de los indios, de las indias, de los indios, de las esclavas y de los esclavos en los territorios de nuestra abria y a la mal llamada América, ¿no? Entonces es gracias a esa, a ese, a esa, a esa acumulación colonial de riqueza es que Europa puede florecer, es que Europa puede también aprender muchos aportes de conocimientos científicos también, claro, en la medicina también, en la alimentación también, en la biotecnología también, hoy le llamamos así biotecnología, ¿verdad? Pero los europeos no reconocen. No, claro. Entonces, es, 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 esa, esa caracterización del patriarcado, hermano, que nos hace dialogar con los hermanos marxistas, con los hermanos indianistas, nos hace dialogar y no con una superioridad, sino con el, el, el reclamo de que ya pues, ahora es cuando. Exacto. Y ya, y ya tenemos hermanos marxistas, hermanos indianistas, las mujeres de los pueblos originarios también, pero no solo, hemos podido elaborar, aportar, desde nuestros cuerpos, desde nuestra historia, desde nuestros, eh, conocimientos también, desde nuestras propuestas y esperanzas, esto, estos aportes, y, y, lo hacemos en, 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 de que nuestros hermanos, eh, hombres, eh, también miren qué les parece, y hasta ahora les está pareciendo bien, hermano, a todo hermano que estamos, eh, compartiendo, le parece lindo, le parece bien, claro, todavía nuestros hermanos no encuentran todavía su lugar en, en, en la construcción del feminismo comunitario y les decimos, pero hermano, no pues en el feminismo comunitario, el feminismo comunitario, le estamos llevando adelante las mujeres, es en la comunidad donde tenemos que encontrarnos, ¿no? Claro. Eso es lo que estamos planteando, la construcción de la comunidad, para que nuestros hermanos puedan luchar junto a nosotras contra esa violencia machista, contra esos pensamientos machistas, contra el femicidio, contra los golpes en nuestras familias, en nuestras comunidades. Entonces, eso es otro, es otro elemento importante, hermano Ignacio. Entonces, una cosa es el patriarcado, ves, como sistema, que además estaría, eh, estaría comprendiendo al esclavismo, al, al colonialismo, al capitalismo, al neoliberalismo, ¿no? Pero a la vez estamos hablando de que dentro, en su seno, digamos, no en su seno, en sus garras, están uñas como las del machismo. Claro. El machismo es una partecita del patriarcado, ¿no? Entonces, más hacen nuestras hermanas feministas, y ahí nosotras decimos claramente, nosotras no somos feministas, nosotras somos feministas comunitarias, porque ese feminismo de cuño eurocéntrico, eurocentrado, que está funcionando en todos nuestros países, en todo nuestro continente avial, está funcionando también en Chile, ese, ese feminismo de purismo, de, de, de prácticas fascistas, y que frente a los hermanos, se creen puras, y no. Exacto. No es que vamos a quitarle la responsabilidad al femicida, al violador, al pedófilo, ¿no? Claro. Pero ese pedófilo, ese violador, ese femicida, ha sido pues una guagua, era pues, criatura, era chiquito. Claro. Ya, ya ha crecido en medio de hombres machistas, sí, pero también de mujeres machistas. También. Entonces tenemos que hacernos cargo, entonces no estamos diciendo, ay, de, las mujeres somos las culpables del, del, del pedófilo, no. No. El pedófilo ya es, ya es mayor, ya es grande, y él decide, y se hace cargo del, de los crímenes que, que comete. Pero como sociedad, para reflexionar, y para parar, tenemos que parar ese machismo, parar esa violencia, dejar ese machismo, y nuestros hermanos, pueden dejar de ser machistas. Claro, claro que sí. Es imprescindible, no podemos ir a la lucha, contra un sistema, de sistemas, como es el patriarcado, que es neoliberal, que es capitalista, que es racista, que es colonialista. Bueno, a nosotros acá, en el MP, el Movimiento de Pobladora, y Pobladores en Lucha, y también en las comunidades, y movimientos de igualdad, nuestra herramienta política, somos muchas, y muchos de los que, nos ha hecho sentido profundo, del feminismo comunitario, justamente por lo que tú dices, ¿verdad? Y que no es esta idea, del feminismo colonial, y también de clase, burgués, hay que decirlo, sino que es popular, es comunitario, no está en esta cosa, de separar, y destruir, las comunidades, oponiendo hombres y mujeres, ¿no? Y que en el fondo, la colonialidad del patriarcado, nos ha afectado a hombres, mujeres, intersexualidades, porque hemos sido criados aquí, en las garras del monstruo, como decías, ¿no? Entonces, nos parece que, que por ahí va el camino, y son grandes los desafíos, y es interesante, esto que planteaste tú también, de que, claro, los hombres, no nos vamos a meter, en la organización, del feminismo comunitario, pero sí a compartir, la lucha despatriarcalizante, empezando por nosotros mismos, ¿cierto? y en los territorios, etcétera, y eso nos permite seguir luchando juntas y juntos, cada quien en sus trincheras, y compartiendo unas otras trincheras, como aquella contra el capitalismo, la colonialidad, ¿verdad? La despatriarcalización es una política pública que hemos propuesto a las feministas comunitarias, como concepto lo hemos creado en Bolivia, en una propuesta que hemos hecho al hermano Evo Morales, de cómo deberían ser las políticas públicas dirigidas hacia las mujeres, y le hemos llamado una política pública de despatriarcalización, precisamente para no quedarnos solamente en las políticas de género, sino trascender, claro que sí, luchar contra el machismo, claro que sí, pero enganchando esas luchas con las luchas contra un sistema que es capitalista, que es neoliberal, que es colonial, que también es esclavizante, la trata y tráfico es eso también, las nuevas formas del esclavismo, entonces, y a todo eso le llamamos patriarcado, el dominio patriarcal, todo eso le llamamos dominio patriarcal, entonces, la despatriarcalización es una política pública, ahora, lo que nosotros planteamos al MPL, a nuestras hermanas, porque feminismo comunitario está en lo hermida, tiene el territorio de lo hermida, están con las compañeras, la Carolina, la Carmencita, que ustedes las conocen, y hemos estado caminando también por las otras poblaciones, creo que ahora también ya tienen un tejido más amplio, las hermanas, bueno, ese tejido que allá en lo hermida, las hermanas están planteando, lo que estamos diciendo al MPL, a las pobladoras, a los pobladores, es pelear contra el machismo, eso es lo que tenemos que pelear, después ya viene la política pública de despatriarcalización, entonces, no hay que confundir, porque a veces, qué sé yo, nos suenan las palabras y las agarramos, por supuesto que la despatriarcalización es una tarea, pero es una tarea de un gobierno popular, por eso es que lo hemos planteado a Evo Morales, la despatriarcalización no le vamos a plantear a la dictadora Áñez, porque para nada, esa señora ni siquiera tiene sensibilidad como ser humano, es una asesina, ella ha matado a nuestros hermanos y a nuestros compañeros, ha mandado a asesinar, es parte del asesinato, de nuestras hermanas y nuestros hermanos, entonces es cómplice de todo eso, más de 36 asesinados que tenemos ahí de esta dictadura, entonces es lo que nosotros estamos planteando, que les hemos planteado a ustedes hermanos, compañeros del MPL, y de las diferentes poblaciones, Penapo también, que creo que está ahí, todas esas agrupaciones, es luchar contra el machismo, entonces cómo demuestras esa lucha contra el machismo, que además sea despatriarcalizadora, por ejemplo, la participación par en las direcciones, pero no sólo de florero que decimos, hermanas que sean de florero, o hermanas que sean obedientas a los hermanos hombres, sino hermanas que sean mandadas por las propias mujeres, por ejemplo, pobladoras, y eso es lo mismo que hablábamos en las comunidades allá en Bolivia, por ejemplo, las comunidades interculturales, decíamos, claro hermanos, ustedes dicen, chachahuarmi, chachahuarmi, mujer, chacha quiere decir hombre, guarmi, mujer, ustedes dicen, chachahuarmi, todo es aquí, hermana, vos no estás inventando nada, no, no estoy inventando nada, pero lo que sí estoy haciendo, es evidenciar que ese chachahuarmi, hermanos, ustedes hablan de que es hombre y mujer, pero van, al hombre lo nombran autoridad, y la carta, pero, ¿me estás escuchando hermano? Perfectamente. Sí, sí, al hombre lo nombran gilacata, ¿no? Lo nombran autoridad, y de Iapa y de aumento, va su señora esposa, entonces, no pues, ¿quién le ha elegido a su esposa? Nadie. Claro. Ella va, ¿de qué? A ayudar a su, a su pareja. Claro. No, no va llevando la voz de las mujeres, no, no, no es así, es como una especie de primera dama, digamos, sí, claro, de indígena, ¿no? No es así, o las hermanas obedientes, no, entonces, ahí hemos ido desarrollando, hemos ido planteando esas políticas públicas, que no solo son de los gobiernos, del gobierno, también en el gobierno, por supuesto, pero también en los gobiernos locales, también en el autogobierno de las organizaciones sociales, ¿no? Así es. ¿no? Entonces, esa es una política pública, hermano, pero para poder llegar ahí, es importante la, el testimonio de tu vida, que es luchar contra el machismo, a nadie le estamos diciendo que, ah, vos, machismo, de tal, de cual, no, porque, como tú dices, pues hemos crecido en una, en una familia, en un barrio, machista, machista, pero ya, pues, ya es tiempo, ya somos grandes, ya somos viejos, viejas, ya pues nos daremos cuenta, que ese machismo, primero, que es estúpido, creerse superior, a las mujeres, o creerse superior, el racismo igual es estúpido, es, falta de inteligencia, creerse superior, porque eres hombre a otro ser humano, que se llaman las mujeres, y que ni conoces, ni sabes, solo porque te han dicho que eres superior, no puedes, o sea, ya, hay que, hay que, superar, esa ignorancia, ¿no? Pero además de eso, hay que superar, las angustias, que causa, el machismo, a nuestros hermanos, ¿no? Ser, ser diferente, pero igual que una mujer, es angustioso, para ellos, entonces, tienen que reunirse entre hombres, a discutir el machismo, hermano, y no lo hacen, quieren venir a nuestras reuniones siempre, bueno, hay, de, por decirte, ¿no? Nosotros hacemos, eh, 20 reuniones, pues, a dos reuniones, a cuatro reuniones, les invitamos a nuestros hermanos, por supuesto, y te quiero decir, el coque, el coque, nuestro hermano coque, ¿no? Muy querido por nosotras, porque es gracias al coque, que nosotros nos relacionamos con el MPL, y que, sí, el coque es muy querido entre las feministas comunitarias, ¿no? Entonces, el coque, por ejemplo, ha estado invitado a la asamblea de asambleas, y con él, él les va a decir, en nuestra asamblea de asambleas, que es la máxima autoridad, en el continente, en Abiyayala, todas las voceras, y todas las mandatadas, digamos, por sus tejidos, nos reunimos en un país determinado, el último fue en Brasil, en Sao Paulo, y ahí estuvieron, unos días, nos reunimos puras hermanas mujeres, ¿no? Que somos feministas comunitarias, pero los dos últimos días, nos reunimos con nuestros hermanos hombres también, de otras organizaciones sociales, entonces, es esa la forma como nosotras estamos construyendo, hermano. Bellísimo, bellísimo, muy interesante, oye, mira, a propósito de lo que mencionaste, de la dictadora, nosotros veníamos siguiendo, con gran inspiración, y admiración, el proceso boliviano, de la revolución, que estaban llevando, ¿cierto? No solo, digamos, al gobierno popular, sino al pueblo que ha estado luchando desde tanto tiempo atrás, ¿no? Y ahora vemos con gran tristeza y dolor lo que está pasando, y que también se parece aquí en el sentido de cómo empieza a aparecer una luz, y ya al tiro vienen estas personificaciones del patriarcado colonial a apagarlo todo. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco de esta situación dramática, que además hubo gente al principio que negaba que esto fuera un golpe de Estado, tratando de invisibilizarlo, ¿cómo ha sido esto? Cuéntanos. Es importante ver el significado de un gobierno con un hermano indígena, pero que un hermano indígena que es sostenido por organizaciones originarias, de los pueblos, y por un movimiento popular que es mandatado, porque lo que es el más, porque continúa haciendo eso, es la coordinación de las organizaciones sociales y de las organizaciones originarias también, de los pueblos, de los ayus, es el conjunto del pueblo que se organiza y que ha presentado, que ha utilizado la democracia burguesa para abrir un espacio histórico, para que como pueblo podamos dignificarnos, recuperar nuestra memoria ancestral, y poder soñar y planificar un futuro para nuestras guaguas, para nuestras ancianas, y para poder comunicarnos y construir con los pueblos, hermanos, vecinos, y para poder construir un otro mundo donde quepan muchos mundos, y hacernos responsables también de todo lo que es la historia de nuestros pueblos, y de todos los males que hemos heredado. Entonces, ese es el tiempo histórico que ha planteado el proceso de cambio en Bolivia, y las oligarquías, pues que no van a estar felices y contentos. Esos grupitos de izquierda, por ejemplo, esos grupitos de algunas feministas que, en principio, se colaron al proceso de cambio, hablando del año 2006, etcétera, de las ONG-eras que querían ahí sí el hermano Evo, o como Silvia Rivera, que es otra, es una intelectual ahí, que en principio se colgó, pero cuando vio que no eran ellos los intelectuales, ellas las intelectuales, las ONG-eras, las clase medieras, las que iban a manipular a los indios, cuando fueron poco a poco entendiendo que con errores, pero también con aciertos, ese proceso de cambio que duró 14 años, pues estaba llevando adelante las tareas que la burguesía históricamente nunca pudo hacerlo en Bolivia. Claro, claro, claro. Educación, salud, techo, caminos, producción, pero también en ese camino, hermano, dentro del propio proceso, se metieron dos conceptos muy jodidos, concepto del mestizaje y el concepto de la clase media, y dentro del propio gobierno hubieron hermanos que se equivocaron, yo quiero decir que se equivocaron, no estoy hablando de mala fe, y por ejemplo, en diversos momentos, el gobierno, el hermano vicepresidente, nosotros hemos hablado con él, ¿por qué tanto tú hablas de que el proceso de cambio ha fortalecido la clase media y ha ampliado la clase media? Eso es un error político, eso es traicionar el proceso de cambio. Lo que estás haciendo, Álvaro, le dijimos, es convertir al pueblo trabajador que ha mejorado sus condiciones de vida, lo estás votando en las manos de la burguesía, porque la clase media, la pequeña burguesía, la clase media burguesa, no aspira a ser como los pueblos originarios, no, aspira a ser como los burgueses, y que se desclasa, y eso es un error político, pero que se ha traducido, te lo nombro de esa manera, pero que se ha traducido en políticas también, querer dialogar con la empresa privada, hacerle concesiones a la empresa privada, entonces no es pues así. Exacto, muy interesante. Y el otro concepto, el del mestizo, aquello que fue una reivindicación, una dignidad, somos pueblo originario, porque no estamos hablando de pureza de sangre, hablar de pureza de sangre es fascista, es neonazi, nadie puede hablar, bueno, algunos grupos que tal vez de hermanos que no son contactos, que tanto en Perú, en norte de Bolivia, también en Brasil, Venezuela, hay grupos de hermanos que se llaman no contactados, y que no quieren saber nada, tal vez ellos pueden hablar de la pureza de su sangre, de estos territorios, pero todo el resto, que somos la gran mayoría, no, pues no podemos hablar de pureza, nuestra sangre, estamos mezcladas, todas las sangres, nadie, nadie puede hablar de pureza en ningún lado, entonces, cuando estamos hablando de mestizaje, no estamos hablando de, de, de purezas de sangre, o cuando estamos, perdón, cuando estamos cuestionando, el concepto de mestizaje, no es hablar de pureza de sangre, el mestizo, el concepto de mestizaje, es un concepto político, colonialista, que lo que dice es, yo no soy indio, el mestizo, de cara morena, como yo, dice, yo no soy, pues, indio, ¿no? como no puede decir que es gringo, porque no tiene cabello rubio y ojos azules, no puede decir, soy gringo, soy europeo, entonces, ¿qué dice? ¿no? Soy mestizo, entonces, ¿qué quiere decir soy mestizo? No soy indio, es negar, y eso también se ha hecho, ¿no? Hablar de mestizaje, cuando en realidad, lo que teníamos que hacer es, afirmar, nuestra memoria ancestral, y actualizar, que es lo que el feminismo comunitario hace, actualizar todo lo que somos, toda nuestra memoria ancestral, para darle fuerza a nuestros pueblos, a nuestra lengua, a nuestra, a nuestra, a nuestra Pachamama, a nuestras formas de conceptuar lo que es una política pública, hoy, ahora, hecha por originarios, por aymaras, por quechas, por guaranís, ahí en ese territorio de Bolivia, que es, que es, en ese, en este territorio de Bolivia, que es la forma como, nos, relacionamos, ¿no? La mayoría somos, de piel, de tonalidad oscura, entonces, eso es lo que, nosotros podemos hablar, de lo que han sido los errores, pero también, hermano, ha sido un tiempo de dignidad, es el tiempo en el cual hemos florecido, como feminismo comunitario, todos los aportes, de la descolonización, como política pública, de la despacharcalización, como política pública, se han realizado, en ese tiempo, en ese tiempo, hemos construido, nos hemos podido pensar, hemos tenido comida, hemos tenido, de hecho, hemos tenido un trabajo, que nos ha dignificado, y hemos tenido tiempo, para poder escribir, para poder pensar, es ese tiempo, que hemos hecho, y se han cumplido tareas, o sea, se ha, eh, industrializado, de alguna manera, también, con ideas, el, 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 el territorio boliviano. Muy bien, muy interesante, oye, y a propósito de esos errores políticos, ¿cierto?, que se han cometido, ¿qué piensas tú, de, del factor militar, ¿verdad?, es decir, nunca se vio, que hubiese, un cuidado, con eso, ya sabemos, lo que pasó en Chile, aquí la confianza, que el compañero presidente Allende, tuvo con los militares, resultó en la traición, nomás, allá, me parece que, lo mismo, lo mismo, hermano, nunca, nunca, ni los gobiernos, ni los militares, ni los policías, van a hacer revoluciones, ¿no?, no, no las van a hacer, porque mismo, yo desconfiaba, del hermano, eh, ¿cómo se llama?, Chávez, ¿no?, yo desconfiaba, pero, él no salió otra cosa, él no salió otra cosa, nos dio la gran sorpresa, ¿no?, pucha, caray, así, había habido, un militar, que, que no es, eh, la misma, cosa que los otros, ¿no?, pero, en Chile, en Bolivia, hermanos militares, los policías, son nomás, pues eso, las revoluciones, las van a hacer los pueblos, y gravísimo error, gravísimo error, de que el Evo, le haya dado tantas, alas, a los militares, ¿no?, entonces, mira, hermano, toda esa rabia, toda esa, esa bronca, de, de los sectores intelectuales, más la bronca, de la gente racista, machista, homofóbica, o sea, ese, ese racismo, ese espumoso, mira, le sale espuma por la boca, gente racista, de esa gente que es, que dice que es mestiza, que es indio, que es india, pero que no se reconoce, que se tiene el cabello, ¿no?, entonces, toda esa, esa, ese racismo espumoso, que botan espuma por la boca, es el que ha matado a nuestros hermanos, es el que ha salido a las calles, y mucha gente también, ya ha tenido la, digamos, la, no sé si, el error político, es que no sé cómo llamarle, no solo es error político, la poca lucidez, o sea, realmente ha sido un momento político, en el cual, sí han salido a las calles, los que se llaman los pititas, ¿no?, con una pita, y nosotros les hemos respetado, aquí en nuestras calles, estaban en cada esquina, las pititas, ¿no?, con pita, no eran trincheras, no eran barricadas, eran pititas, eran lacitos ahí, que estaban con una silla, y han logrado bloquear la vida, y han, y después, han originado el golpe, en una acumulación, de, política, que han hecho, de este, maquinado, desde afuera, ¿no?, maquinado, desde las, desde la CIA, desde los grupos internacionales, del imperialismo capitalista, y de la, y de los sectores de derecha, también, oligárquicos de Bolivia, todo eso se ha, digitado desde afuera, ha habido mucho dinero, que ha corrido, y, han, eh, hecho un golpe de estado, ahora, ese golpe de estado, también ha sido, en nuestras narices, hermano, ¿no?, ha sido en nuestras narices, porque, prácticamente, también se les ha dejado cometer, ese, ese golpe de estado, ¿no?, eh, se ha aceptado, el fallo de la, de la OEA, eh, se ha dicho, bueno, ya renuncio, o sea, eh, toda una serie, ¿no?, y una de las cosas, que sacan como pretexto, es de que, Evo Morales, no debió haber ido, a la nueva candidatura, ¿por qué ha ido, a la nueva candidatura?, ¿por qué? se ha dicho, que se iba a ir, perdón, y no recuerdan que, eh, la nueva constitución, eh, esa nueva constitución que hicimos desde el 2006 hasta el 2009, no tenía nada, cuando salió de la asamblea constituyente, no tenía nada, eh, de, eh, por decir, de, 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 había una, eh, un periodo, eh, tope, para la presidencia, no, no había eso, como tampoco no había, eh, qué sé yo, en la justicia comunitaria, también se hizo cambios, en, en las, eh, en las leyes, respecto, bueno, en varias, ah, respecto a las familias, a las familias, o sea, se hicieron posteriormente, mira, primero, salió una constitución discutida, avalada por el pueblo, por la asamblea constituyente, que fue del pueblo, salió un, un libro, escrito, pero, la derecha, no quiso, hizo igual así, eh, en las calles, se sublevaron, eh, nos golpearon, o sea, si todo, todo una, un separatismo, querían separar Santa Cruz, querían separar, eh, Chuquisaca, bueno, así, una movilización, y para calmar los ánimos, el MAS, y diputados del MAS, hicieron concesiones, por presiones de la derecha, para que finalmente, ya, se cambien esto, ya, 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 vamos a cambiar eso, vamos a cambiar, pero hay que aprobar la nueva constitución, porque era importante refundar el país, por supuesto, entonces, eso, la derecha, no se recuerda, y no se quiere recordar, que fue por presión, ¿no? Y entonces, ellos dicen, ah, la nueva constitución, pero fue una nueva constitución, que primero ellos no querían, claro, pelearon en contra, y después, cuando, cuando ya se escribió, la corrigieron, que no era parte de lo que la mayoría del pueblo quería, ¿no? Entonces, bien, y por otro lado, tampoco se desarrolló, y ese es otro de los errores, del proceso de cambio, tampoco se desarrollaron, lideranzas alternativas, para que puedan, ¿no? Exacto. Sustituir al hermano Evo, que tampoco es insustituible, ¿no? Claro, no, pero en aquel momento, hermano, lo que te estaba diciendo, te estaba haciendo el análisis, de que estos clase medierismos, estos mestizos, estaban dentro también del gobierno, estaban también dentro de las organizaciones sociales, entonces, el factor de unidad, y de garantía, era el hermano Evo. Claro, claro, no, además de que justamente, no había, en ese momento, no había otro, que garantice la unidad, para ir unidos, a una próxima elección, entonces, no es que era tampoco, el Evo, ya, de testarudo, quiere hablar, de la mamadera, no, no, no era así. Claro, claro, también, también las organizaciones sociales, hemos, hemos perdido el tiempo, y no hemos, eh, propuesto, otro, otras líderes, mujeres, hombres, que puedan, eh, estar así, en ese lugar, de, ahora sí, ahora ya se, ya el pueblo mismo se ha movilizado, y también, hermano, no hay que mirar, eh, decir, guta, ya, ya se fregó todo, no, no es así, 500 años, 528 años que estamos luchando, eso, eso, entonces, eh, esta es, es otra batalla más, eso, exactamente, 528 años estamos luchando, y como pueblos, ahí estamos, y otra vez, pero esta próxima vez, tiene que ser, corrigiendo nuestros errores, y ahí es, hombres y mujeres, ¿no? Porque también, machismo, y había racismo también, dentro de, el propio gobierno de nuestros hermanos, y de nuestras hermanas, pues, nosotros no decimos para, ah, miren, no, no, era un proceso, era un proceso de cambio, no van a cambiar las cosas de la noche a la mañana, y también, este, ahí se han metido, mismo, tú sabes, Nacho, como, eh, nuestra propia organización, fue infiltrada por gente, que no valía la pena, y que luego, ¿no? Estaba en la derecha, ¿no? Pero luego estaba en la derecha, tirando así, sobre el proceso de cambio, sobre Evo Morales, y después, en, cuando se da el golpe, cuando nosotros estábamos peleando, y luchando, en las calles, eh, esta gente, estas, que también, ahora se llaman, feministas, eh, anti, patriarcas, ¿no? Y que tienen a la gente ahí en Chile, que les da bola ahí, que les da cuenta, ¿no? Esas, esas feministas, eh, luego estuvieron hablando a nombre del proceso de cambio, hablando a nombre de los muertos, entonces, tenemos también esas imposturas, esas fabricaciones, esos planos, todo eso es parte de construir un proceso político, Ignacio, Ignacio, y hermanos y hermanas que nos están escuchando, las cosas no son puras, no es así a la carta, a ver, claro, primer plato, queremos, eh, no sé, las leyes capitalistas, ¿no? De segundo plato, queremos declarar, eh, machismo, ¿no? Tercero nos declara, ¿no? De antipasto, así no, no es así a la carta, una revolución, se hace con la familia, y tenemos que estar preparadas y preparados y organizadas y organizados, hermano. Sí, oh, bellísimo, rescato mucho esto que dices, de que no hay que perder la confianza en nosotras mismas, en nosotros mismos, y este, y que son 528 años que nos vienen fregando la pita y venimos luchando y seguiremos, aquí nacimos y aquí moriremos. Y así vamos a morir, y así esperamos vivir, y así también vamos a seguir, eh, en, cuando estemos debajo, juntamente con nuestras ancestras, vamos a estar en espíritu también alimentando las luchas, hermano. Exactamente, que esa otra dimensión importante, ¿no? que ha ido emergiendo en los últimos años, a nivel más general, ¿no? la espiritualidad como un aspecto de la lucha, y de la vida, por supuesto, ¿no? que había sido tan negado por cierta izquierda, que además era proselitista, era ateos proselitistas, que querían que todos fueran ateos. Eh, sí, 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 eh, a ver, eso es, eso es importante, eh, hablarlo, hermano, porque, mira que en los procesos, de históricos de nuestros pueblos, hemos tenido, eh, gente de la iglesia católica, de la teología de la liberación, eh, hemos tenido, eh, tanto sacerdotes como, eh, religiosas, como hermanas monjas, comprometidas con los pueblos, con la lucha, y que han dado la vida, han dado su vida, los han matado por comprometerse con los indios, con los pobres, con, con, con los, eh, migrantes, con los sucios, que así nos dicen, ¿no? con los empobrecidos, empobrecidos por este capitalismo, entonces, hemos tenido, y hay que valorar, entonces, eh, eso, esas, eh, actitudes así de, de pureza, pues, hermano, ¿no? De unismo fascista, ¿no? De, de creerse mejor, o sea, este, este, es, es de para todas y para todos, es importante escuchar, saber, si alguien es cristiano, si alguien es católico, si alguien es evangélico, eh, ¿qué está haciendo con su vida? ¿Qué está su posición? La vida también ha sido utilizada por esta dictadora Áñez, para entrar, para entrar ahí al palacio y destruir un proceso político de cambios, destruir las esperanzas del pueblo, ha utilizado la Biblia, ha utilizado Jesús, pero otros han utilizado la teología de la liberación y la lectura, política de la Biblia, entonces, no es en sí una cosa, hay que ver dónde se colocan, entonces, nuestros pueblos, nosotros no tenemos iglesias ni tenemos religiones, lo que nosotros tenemos son energías espirituales que las trabajan, y que tienen que ver con reconocer a nuestra madre y hermana naturaleza, a nuestros ancestrales, reconocer, nosotras y nosotros somos parte, de aquí, de una gran energía, es que no sé cómo llamarle, porque el otro día estaba leyendo que la palabra alma es para la humanidad, ¿no? en la teología, y espíritu es para Dios y para los ángeles, entonces, cuando estamos hablando de que tenemos una espiritualidad, este, estaríamos entrando en esa dicotomía, no, no, ustedes tienen alma, no se están queriendo asemejar a Dios, no sé cómo hablar, porque no es nuestra lengua, ¿no? Claro, exacto. huirajosha, este, ñanderú, pachamama, este, no, no son, no son palabras de, del castellano, ¿no? Claro. Entonces, sí, lo que nosotros hablamos es que, no, no, no sé, la vida no se reduce a lo que puedes entender con la razón, también hay otras maneras de entender, y de clamar a la vida, y de clamar sabiduría, de pedir sabiduría, la sabiduría solo viene de aquí, ¿no? También viene de acá, entonces, es, es, la otra cosa, es, es, ¿cómo estamos, caminando, juntas, juntos en el mundo, con muchas, con muchas, es, energías, mucha espiritualidad, que nos está rodeando, que nos está acompañando, que nos está protegiendo, y que por eso también estamos, eh, caminando. Eso. Y cuando le fallamos, también, pues, nosotros nomás, nos quedamos sin protección, no porque nos quiten la protección, sino porque nosotros no, no trabajamos esa, esa, esa dimensión, de nosotras mismas, con nosotras mismas, y con nuestra madre y hermana naturaleza, Pachamama, Ñanderú, Mapu, como dicen nuestros hermanos, Mapuches, ¿no? Exacto, lo dicen, claro que sí, la, esta, esta gran comunidad, que, que, que es la, la Pachamama, y que nos incluye a nosotros, ¿verdad? Y que está llena de abuelitas y abuelitos, que, no solo nos cuidan, sino que de alguna manera nosotros los cuidamos, es decir, la lucha es por ellos, por nosotros, y por las guaguitas del futuro, es decir, somos todos aquí. Sí, y por nuestras hermanas y hermanitos animales, también, ¿no? Exacto, todo, es una comunidad animal, humano. Sí, sí, la hermana madre y hermana naturaleza, así es, hermano, entonces, ahora el pueblo boliviano, pues, estamos, estamos sufriendo, está sufriendo, estamos sufriendo, cada uno en su casa, pero, estamos también reflexionando, ¿verdad? Ajá, ajá. Las dimensiones, estamos hablando, estamos elaborando nuestros errores también, ¿no? Ajá. Ahorita, por ejemplo, el MAS, es el que más tiene la intención de voto, si habría elecciones limpias, sin manipulaciones, ganaría en primera vuelta el MAS. Es que bueno, a ver. Pero, no, pues no es así, primero no quieren que se realicen las elecciones del 6 de septiembre, que ya tenía que ser en mayo, ¿no ve? Claro. Pero, y en junio, ¿no? Entonces, ya se ha ido postergando, ya se ha ido postergando, ya, bueno, entonces, ahora 6 de junio, perdón, 6 de septiembre, y, tampoco querían eso, ¿no? Tampoco querían eso. Pero, ya están empezando a hacer sus acuerdos, porque, elecciones va a haber, y como, hermanos de la Central Obrera Boliviana, el hermano Hernando, así claramente ha dicho, aquí, o hay elecciones, o te vas, por la puerta chiquita, ¿no? Exacto, te vamos a hacer salir por la puerta chiquita. Entonces, elecciones, va a haber, están haciendo todos sus componendas, se habla de que Mesa, que es el neoliberal, ¿no? que estaba juntamente con Gonzalo Sánchez de Lozada, estaría formando una juntucha, decimos, con Áñez, o sea, estarían tratando de unirse con Áñez, eso vamos a escucharlo, la Áñez está en ese camino, pero, vayan juntos, vayan separados, hagan su grupo, igual, el MAS es una, es una fuerza, y es una fuerza, que en la medida que respetemos, nuestra ancestralidad, respetemos nuestra memoria ancestral, este, al interior, de, de las organizaciones sociales, sigamos trabajando, por construir un instrumento, para nuestros pueblos, para las esperanzas de nuestros pueblos, en la medida en que respetemos eso, y no nos convirtamos en un partido más, de, igual, que los de la izquierda, que los de la derecha, igual que eso, entonces, en la medida en que evitemos ese, ese, ese camino, perverso, pues, vamos a lograr, recuperar la fuerza de nuestro proceso de cambio, que eso es lo que nosotros queremos, hermano, ¿no? Nosotros, aunque estamos luchando como feminismo comunitario, no para ser gobierno, vas a ser gobierno, pero ¿para qué? Claro. ¿No? Exacto. Tenemos que corregir los errores, todos los errores que hemos cometido, que se ha cometido, y, además, profundizar el proceso de cambio, tiene que ser un proceso de cambio revolucionario, tiene que ser un proceso de cambio revolucionario, eso es lo que tenemos que, que, que lograr, hermano. Exacto. Excelente. Bueno, este, les deseamos lo mejor, de pueblo a pueblo, aquí, este, de todo corazón, y también que, en lo particular, que tú estés muy bien, sabemos que estamos todos viviendo días muy difíciles, lo sentimos en el cuerpo, lo sentimos en la mente, en todas partes, ¿no? Pero, seguimos con esa fuerza, con esos 528 años de lucha, que le vamos a sumar las que haga falta, Así que, bueno, te agradezco mucho la hermosa entrevista, que nos va a seguir justamente, servir para seguir reflexionando, para seguir descolonializando nuestra mente, despatriarcalizando también ahí nuestro corazón, comúnmente, muchas gracias, Julieta, que estés muy bien. A ti, hermano, hermanas, saludos, las hermanas, hermanas, pobladores del MPL, a nuestros compañeros y compañeras, también, al, al, al Coque, a la Lorena, bueno, a toda la onda, a toda la onda, y tomarnos unos vinos, que son tan ricos, los vinos de Chile, hermano, extrañando esos vinos de Chile, eso, cuando vengan, el marco es rico, caray, cuando vengan, tienen buen vino, así, ¿para qué vamos a decir? Exacto, un saludo, seguimos en la lucha, y seguimos uniendo las luchas, Nacho, el feminismo comunitario está ahí, están nuestras hermanas de la Hermida, ahí están nuestras compañeras, son también parte de la construcción de los pobladoras, y los pobladores, ahí vamos construyendo, y estamos también con todo el pueblo organizado, hermano, hasta la comunidad siempre. Que así sea. Gracias.